Hola chicos y bueno, Tapón, bienvenido a Rejes, un gusto siempre tenerte aquí, bienvenido. Contanos, ¿qué sentimientos querés transmitir con la canción El que cree verá? Bueno, la canción El que cree verá es una canción de fe, es una canción de esperanza, es una canción de seguir adelante. Yo he aprendido, la gente siempre le dice a usted, ver para creer, pero Dios le dice a usted, crea y verá. Y bueno, contanos, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Willy González? Bueno, Willy, que lo conoce más como Redimidos, lo conocí desde hace varios años, hice buena amistad con él, él es un cantante de República Dominicana. En el transcurso de los años hemos intentado, hemos querido, ha estado por ahí la idea de trabajar algo juntos. Yo respeto mucho el trabajo que él hace, me gustan mucho sus canciones y hasta ahora pues se dio la oportunidad de que pudiéramos grabar una canción. Y bueno, para mí una gran bendición porque es un joven también que está impactando en las naciones con su mensaje y haciendo cosas buenas de una manera muy profesional. Y para mí pues compartir esto y esta canción con él y este video con él, pues es un gran honor, ¿verdad? Y ojalá que sea de bendición para mucha gente. El video está demasiado chido, la verdad es que muchas felicidades. Y contanos una anécdota, algo vacilón, ¿qué pasó? ¿Cómo fue grabar? Bueno, una parte se grabó en Panamá, otra parte se grabó en Miami y otra parte se grabó aquí. La parte en Panamá pues fue sencilla, mucho calor. La parte que se grabó en Miami, ahí fue donde fue el pero. Porque andábamos los dos, andábamos en muchas entrevistas y muchas cosas, entonces costó mucho como que calzáramos en el horario. A veces le decíamos, bueno, nos vemos en tal lugar y tal vez yo estaba ahí y él me llamaba y me decía, no, todavía no puedo llegar y después el que creábamos otro día. Bueno, en tal lugar y él estaba y me llamaba a mí, no, no he podido llegar. Como que no coincidíamos, sí, tuvimos que andar uno detrás del otro casi. ¡Tampón! ¡Revíme! Bueno, y nos encantaría, sí, me fascinaría y yo creo que a todos los que están en casa que nos cantarías un poquito la canción. El que cree verá, no hay nada imposible, el que cree verá, mi Dios no tiene límites y crees verás, el que cree verá. Quiere afectarte, ya no escuches sus mentiras, porque solo hay una verdad. ¿Ahora ha sido un tapón diferente? ¿Años atrás? Yo ahora, ahora como un poquito más, no se refiere a eso, que antes era más flaco, ¿no? Pero sí, lo que ha cambiado mucho en mi vida es que pues Dios está en mi corazón y le he dado espacio a Él, a que Él trabaje en mí, a que Él trabaje en mis emociones, en mis sentimientos, en mi manera de pensar, porque al final de cuentas todo empieza por su manera de pensar. Y bueno, todos estamos demasiado ansiosos para conseguir tu disco y poder escucharlo y poder ver en lo que has trabajado, ¿en dónde lo podemos conseguir? Bueno, este disco ya está disponible en todas las tiendas aquí en el país y en mi página de internet, también en mi página de internet que es www.taponcr.net. Mi Dios no tiene límites si crees, verás, el que cree. Bueno, muchas gracias a Paul, la verdad es que es un placer tenerte aquí cada vez en el Regenemento, la verdad es que yo la pasé súper bien, espero que vos también la pases súper bien. Ya saben, van a comprar el disco, demasiado bueno, ya. Y bueno, nosotros vamos aquí a seguir cantando, pero ustedes sigan con más de Regenementos, ¡Vamos! ¡Transformate vos también! ¡Chao! Yo estoy happy, 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 yo estoy feliz y que... Yo estoy happy, 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 y así me quedaré. Yo estoy happy, 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 yo estoy feliz y que...